Él le tocó hacer libertad a la marca en su momento, Thalía, Shakira, mirá la diferencia en las voces, libertad a la marca, Thalía ¿Se acuerda la canción? No, no me acuerdo, es al igual, yo te voy a decir una cosa, cortito, te lo hago cortito, nosotros el género se llama humorístico musical Empezamos en el año 83, el 16 de julio, teníamos una parte de monólogo, una parte de sketch, una parte musical y una parte de imitación A medida que fue cambiando el mercado y la volatilidad hizo que las imitaciones no fueran tanto, los personajes no eran tan contundentes, la discográfica Entonces cada vez que volvemos, yo tengo que forzosamente imitar sin ser imitador para que él se cambie y la gente disfrute de las buenas imitaciones de él Bueno, cada uno tiene su roca No, Adriana, con vos y con Fátima de alguna manera Sos una víctima, David, sos una pobre víctima Con vos y con Fátima de alguna manera se terminó un poco el currito de la imitación Antes cualquiera imitaba ¿Currito por qué currito? ¡Eeeeh! 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 A ver, explica, explica, explica No digo por ustedes, sino que antes en cualquier teatro había uno que se ponía una peluca e imitaba Y ahora digo con Fátima No, no, pero ahora con Fátima y con Posi Ellos son muy grandes imitadores No cualquiera puede salir a imitar ahora No, no, son muy buenos No, yo creo que antes estaba Miguel Echelé y la madre que siempre invitó Los que van a ver mi Dachi van a ver mi Dachi De todas maneras muy superficiales y muy flan, muy gelatinoso Lo van a ver a Miguel haciendo la tonta a bastar, ¿o no? La tonta está ¿Cómo no va a estar la tonta? Mariana, te cuento que yo... Está muy bien de salud ¡Ah, qué bien! ¿Cómo se conserva físicamente? Digamos, ¿ha operado? ¿Cómo...? El culo chacra